Mientras Paolo Guerrero sigue empecinado en jugar hasta los 40 años con la selección peruana, a pesar de estar sin equipo y continuar sufriendo de la lesión de su rodilla, Arturo Vidal no quiere saber nada de la selección chilena luego de quedarse fuera de Qatar 2022 y prefiere enfocarse en su carrera a nivel de clubes. El máximo goleador de la Blanquirroja aún continúa en constantes procesos de rehabilitación para que pueda volver a los campos de juego lo más pronto posible, aunque siendo conscientes Ya pasó demasiado tiempo desde que se desvinculó del Internacional de Porto Alegre y verdaderamente sorprende que no pueda encontrar club a esta altura de su trayectoria deportiva. Teniendo 38 años de edad, es difícil pensar que pueda volver a ser parte de un equipo de categoría o que dispute cosas importantes a nivel internacional, pero tranquilamente podría estar en un plantel competitivo de Brasil o Estados Unidos que le ofrezcan un buen salario y a la vez un interesante proyecto deportivo que lo persuada en la idea de ser seguir ligado al fútbol. Frente a este panorama, Paolo Guerrero no pierde las esperanzas de encontrar equipo en las siguientes semanas y así tentar una posibilidad de agarrar ritmo futbolístico y ser parte de la lista de viajeros rumbo a Qatar para el decisivo duelo de repechaje en el mes de junio ante Australia o Emiratos Árabes Unidos. Parece complicada esta situación, por lo que se sabe hasta el presente, pero a la vez se conoce que en la interna más cercana al jugador aún sueñan con esta posibilidad, ya que sería la última Copa del Mundo que dispute, recordando que Rusia 2018 no estuvo en su mejor momento por el tema de doping ya conocido. Semanas atrás estuvo muy ligado a los planes de Alianza Lima para la presente temporada, pero las negociaciones nunca llegaron a concretarse por distintos aspectos que se dieron en el camino y dicho interés quedó en nada por ambas partes, a tal punto que el tema desilusionó en gran medida a la hinchada blanqueazul. Ya son más de seis meses los que el depredador no juega un partido oficial. El día que vuelva a los entrenamientos con algún club, le costará una eternidad agarrar ritmo de competencia. Mientras suceda ello, aún se encuentran rehabilitaciones y sesiones rígidas de recuperación. Por otro lado, teniendo el caso Guerrero como ejemplo, Arturo Vidal, crack y capitán de la selección chilena, no quiere saber nada de la estrella solitaria. La eliminación en las más recientes clasificatorias ha significado un nuevo hecho histórico en su carrera deportiva y prefiere solo enfocarse en su equipo para tratar de no estar ligado a una de las tristezas más grandes vividas. Por ello es que viene dejando varios mensajes respecto a su continuidad en Chile y algunos conocedores del medio aseguran que no volverá a vestir la roja, aunque no existe un comunicado oficial al respecto, y es de esta manera que existe una abismal diferencia entre lo que desea Paolo Guerrero y Arturo Vidal respecto a cada una de sus elecciones. Uno quiere seguir ligado a la bicolor hasta los 40 años, mientras que el otro ya se cansó de los fracasos de no ir al Mundial por segunda vez consecutiva y prefiere dar un paso al costado. ¿Y tú, qué opinas? ¿Consideras que Paolo Guerrero ya debería dejar de lado a la selección peruana? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información de fútbol y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.